11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta como hacerte entender que conmigo tú te ves mejor que en mi carro tú te ves mejor